A la pregunta, ¿cree usted que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Mili Pilita. Desafortunadamente Colombia sigue siendo un país machista. Nos ven como el sexo débil, no lo somos. Arroba William Guión al piso moncada. No es que tengan menos oportunidades, son pocas las mujeres que aspiran a cargos de elección. Se reconoce que son más comprometidas. Arroba Ember Díaz. A pesar de los esfuerzos en políticas de igualdad de género, hay mucho por trabajar a favor de la mujer. ¿Participe en el sondeo semanal? ¿Está usted preparado económicamente para pagar los impuestos del mes de marzo? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias.